Apenas 48 horas después de recibir un emotivo homenaje que revivió los momentos más significativos de su exitoso programa Sábado de Corporán, el carismático presentador Rafael Corporán de los Santos falleció inesperadamente de un paro cardíaco. Sin embargo, muchos dicen que lo que en realidad mató a Corporán fue la tristeza y la pobreza. Pese a que fue un hombre que a lo largo de su vida se dedicó por completo a ayudar a los más necesitados, al final de sus días murió en soledad y sin un centavo en el bolsillo. Algunos amigos y seguidores del comunicador aseguran que su propia familia lo abandonó y le dio la espalda cuando más lo necesitaba, ya que no contaba con los mismos recursos económicos de los que disfrutó en sus años dorados. La falta de recursos económicos provocó en él una desesperación que desencadenó otras enfermedades. A pesar de haber disfrutado de buena salud en su juventud, en sus últimos cinco años había tenido que acudir en varias ocasiones al médico debido a dolor en el pecho al respirar, tos, fiebre y un excesivo cansancio. Debido a estos síntomas, en junio de 2007 fue ingresado en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, Serimat, donde se determinó que padecía de hipertensión arterial, neumonía, desequilibrios hidroelectrolíticos y los primeros signos de diabetes mellitus tipo 2 que le causaron pérdida de peso. De acuerdo a sus hijos Rafito y Cristiane Corporan, en aquel entonces el locutor fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos debido a que la infección en los pulmones que le había causado la neumonía empeoró, sin imaginar que sería estafado mientras estaba en el hospital por Pedro Castillo, el presidente del Banco del Progreso. Se aprovecharía en base a vicios legales para incumplir el acuerdo de compra por 185 millones, el circuito corporal, y terminó pagando solo 46 millones de pesos dos años más tarde. Pese a esta noticia y haber recibido numerosas visitas que le complicaron el descanso y la recuperación, logró mejorar su estado con el paso de los días y finalmente fue dado de alta para regresar a su hogar. Un año más tarde, mientras disfrutaba de una cena, comenzó a sentir un extraño mareo y un insoportable dolor de cabeza. Rafael Corporan de los Santos se levantó de su silla tambaleándose. En ese momento, su esposa Dalgisa Baez Serrano logró llamar a emergencias para obtener ayuda. En la sala de urgencias, después de realizar varios análisis, se determinó que Corporan había sufrido un accidente cerebrovascular que se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro. Gracias a la atención recibida y a un costoso tratamiento, logró superar con éxito este episodio. Sin embargo, cuatro años más tarde, comenzó a experimentar otro malestar, esta vez relacionado con su laringe. Cada vez que intentaba hablar o comer, sufría de un molesto carraspeo, dificultades para respirar y tos persistente. En mayo de 2011, se vio la necesidad de someterse a una cirugía en las cuerdas vocales, después de ser diagnosticado con quistes en la garganta que le estaban causando todos estos síntomas. Finalmente, el 5 de marzo de 2012, mientras se encontraba en su casa en compañía de su perro, sufrió un repentino desmayo e inmediatamente su corazón dejó de la tierra, y sus pulmones dejaron de respirar a causa de un paro cardiorespiratorio a la edad de 74 años. El cuerpo de Rafael Corporán fue hallado aproximadamente a las 3 de la madrugada del 5 de mayo por su esposa Grisel. A pesar de su matrimonio, se dice que Rafael Corporán pasaba la mayor parte del tiempo en soledad, por lo que al momento de su infarto se encontraba solo. Incluso se especula que ya no vivían juntos y solo mantenían una relación de amistad. La cantante junto a sus hijos trasladaron a su esposo a la clínica Abreu en Santo Domingo. El cuerpo se encontraba sin signos vitales y las articulaciones del viejo cuerpo ya se habían endurecido, evidenciando que la circulación de su sangre había cesado. Sus restos fueron expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln a partir del mediodía, en la capilla E, donde miles de dominicanos acudieron a darle el último adiós. En pleno entierro, un joven apareció llorando desconsoladamente, revelando ser supuestamente hijo de Rafael Corporán de los Santos. El joven fue apartado de los presentes para intentar calmarlo, ya que estaba exigiendo parte de la herencia que creía que le correspondía. Pronto se dieron cuenta que se trataba de un enfermo mental que solía pasearse por el cementerio al que le habían informado que allí estaba siendo sepultado un famoso y adinerado locutor. En el Camposanto también se encontraba el cantante Sergio Vargas, quien fue uno de los primeros en enterarse de la muerte del comunicador. El artista compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de Rafael Corporán, destacando la grave situación económica en la que se encontraba el empresario. A Corporán lo conocía en un momento de su vida en el que se podía ver como un príncipe con mucha salud, buena fama y una fortuna inmensa. Y años más tarde, estando en el quebranto de salud que lo llevó a la tumba, no le quedaba dinero ni para cubrir sus necesidades básicas, escribió en la red social. El presidente de aquel entonces de República Dominicana, Leonel Fernández, declaró duelo nacional con motivo de su fallecimiento y ordenó que la bandera dominicana fuera izada a media hasta en todos los organismos del Estado. Su legado en la televisión dominicana quedó marcado por programas que llevaron entretenimiento y ayuda a los sectores más necesitados. El día anterior a su fallecimiento participó en un homenaje organizado por Colorvisión, el canal en el que había trabajado durante 25 años. En el evento se encontraban presentes unas 25 personalidades reconocidas en el mundo televisivo, donde se podía notar a un corporán emocionado, pero con un evidente cansancio en su rostro. Según se ha podido conocer a través de los años, la situación económica de Corporán empezó a deteriorarse en el año 2003, cuando la inflación alcanzó casi el 42% durante una de las peores crisis financieras de la República Dominicana. La inestabilidad económica del país provocó que las 21 emisoras de Rafael Corporán experimentaran una disminución en sus ingresos publicitarios y un aumento en los costos de mantenimiento. Varios bancos declararon en quiebra esta red de emisoras conocidas como el Circuito Corporán. Luchaban por salir a flote. Como se mencionó anteriormente, en el año 2005, debido a la falta de recursos y la imposibilidad de mantenerse a flote, se vio obligado a vender el Circuito Corporán y su sede en Charles Sumer, en Santo Domingo, al Banco del Progreso. Parte del dinero que recibió lo utilizó para inventir en impresoras Corporán, una imprenta ubicada en la calle Sánchez Valverde de Villa Consuelo, que fundó a mediados de los años 70, y que se destacó por ser la principal productora de calendarios de la época, tanto de artistas como de peloteros famosos. La decisión de vender el Circuito le hizo perder muchos años de esfuerzo y sacrificio, ya que en 1975 adquirió Radio Popular, una emisora que se convirtió en un éxito a nivel nacional. Como empresario, fue creciendo hasta formar el Circuito Corporán con las 21 emisoras radiales distribuidas en toda la geografía nacional. Así pues, para finales de 2010, había perdido todas las emisoras con las que contaba, lo que amenazaba con la continuidad de los únicos programas de televisión en los que participaba, Sábado de Corporán y Sábado Chiquito de Corporán. Sin recursos económicos, el locutor ya no podía seguir brindando ayuda a la audiencia. Nueve meses después de la muerte de Rafael Corporán de los Santos, se conoció que los hijos de Rafael Corporán pusieron a la venta tres casas en Santo Domingo, así como la imprenta corporán que les había quedado de herencia. Esta situación molestó a los ex empleados del fallecido productor, quienes se quejaban de no haber recibido el pago de sus prestaciones laborales. Al no recibir respuesta, llevaron el caso hasta las instancias legales. Para poder conocer cómo llegó a obtener Rafael Corporán de los Santos su patrimonio, es necesario conocer cómo comenzó su vida. Nació en La Mata, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, el 15 de julio de 1939. Creció en medio de la pobreza, por lo que desde niño tuvo que trabajar en diferentes oficios, como limpiabotas, vendedor de periódicos, billetero, lavacoches y cargador de sacos. Siendo apenas un adolescente, se dedicó a trabajar en una guagua anunciadora, un negocio callejero utilizado para la compra y venta de productos usados en los barrios populares de Santo Domingo, a donde su familia se había mudado en busca de mejores oportunidades. Pronto descubrió que podía sacar provecho de su potencia vocal, por lo que en 1960 decidió a estudiar locución en La Voz Dominicana, la principal emisora de la época y una prestigiosa escuela de locución vinculada con el régimen trujillista. Gracias a sus estudios, pudo trabajar en varias emisoras de radio como Radio Reloj, La Voz del Rópico, RPQ, Radio Tricolor y Radio Continental, donde formó parte del programa policial El Suceso de Hoy, el cual se encargaba de recrear los sucesos más relevantes del país. En aquel periodo, también realizó sus primeras apariciones públicas de índole política, interviniendo en revueltas civiles en la República Dominicana como portavoz a favor de los rebeldes constitucionales. Durante ese tiempo conoció al empresario Carlos Pérez Ricard, quien inmediatamente reconoció el talento innato de Corporán. En una entrevista, el propio comunicador confesó que Pérez Ricard le aseguró que se encargaría de impulsar su carrera hasta convertirlo en un exitoso locutor. Recuerda que Carlos recaudó alrededor de 360 mil pesos para adquirir una emisora, dando origen a Radio Popular. La emisora comenzó a operar en 1976 con un programa radial interactivo, gozando con productores Corporán, el cual se convirtió en un fenómeno de masas y logró consolidarse entre la clase más marginada del país. Para esta época también conoció a Adalgisa Báez Serrano, Grisel, exactamente del grupo Las Chicán, con quien se casó en 1997 y procreó a Ángel Luis Corporán Báez. Antes de su fallecimiento, el empresario le entregó a Rafael Corporán de los Santos un sobre con la indicación de no abrirlo hasta su partida de este mundo. Para sorpresa de todos, el sobre contenía los documentos de Radio Popular, la cual le cedía a Rafael como reconocimiento por el arduo trabajo que había realizado en ella. Según Corporán, aquel increíble gesto lo llevó a ser más solidario, algo que demostró a lo largo de su vida. A partir de entonces puso en marcha un famoso proyecto radial en el que las personas más necesitadas podían solicitar una ambulancia y la emisora se encargaba de pagar la clínica y los medicamentos. A partir de entonces, Radio Popular adquirió el apodo de La Novia del Pueblo y se convirtió en la principal inspiración para la creación de nuevas emisoras. Fue creciendo hasta establecer el Circuito Corporán, conformado por 21 emisoras de radio distribuidas en todo el territorio nacional. En 1988, el locutor decidió adentrarse en el mundo de la televisión con su programa Sábado de Corporán, transmitido por el canal Color Visión de la República Dominicana. Este programa se destacó por su variedad de segmentos que incluían ayudas para personas necesitadas, concursos, comedia, entrevistas y actuaciones de cantantes tanto nacionales como internacionales. Entre los artistas que se presentaron en el programa se encontraban Fernando Villalona, Dani Rivera, Franco De Vita. En 1990, las horas de programación en televisión se extendieron y fue en ese momento cuando presentó un innovador segmento infantil llamado Sábado Chiquito de Corporán. Este hecho marcó un hito en la televisión, al ser el primer programa con una duración de 12 horas continuas y con el primer lugar de popularidad a nivel nacional e internacional. La fama de este programa se mantuvo hasta principios de la década de 2000, pero posteriormente empezó a experimentar un declive progresivo. Sábado Chiquito de Corporán salió del aire el 25 de junio de 2011, mientras que Sábado de Corporán llegó a su fin tras 25 años de transmisión ininterrumpida el 18 de febrero de 2012. Los directivos de Color Visión comunicaron la decisión a través de una carta enviada a Corporán, lo cual fue considerado por el locutor y empresario como un acto de traición. Fueron estos y otros proyectos ejecutados a lo largo de su vida los que le permitieron ser galardonado con varios premios, incluyendo un Emmy en 1995, el premio más importante que puede recibir una propuesta televisiva por su producción infantil, Sábado Chiquito de Corporán. Además fue reconocido con varios premios Soberano, Antiguo Cassandra. En 2011 fue galardonado con el Gran Soberano en reconocimiento a su trayectoria. Sin embargo también fue ampliamente criticado por su estilo de jocoso y la forma en que producía el programa, ya que no se ajustaba a los estándares comunicativos de la época. Su forma de hablar y actuar eran muy distante del estereotipo del comunicador serio y formal que predominaba en aquel entonces. Para el pueblo este era un pensamiento elitista. Las personas de los estratos más bajos se veían reflejadas en él, ya que era un individuo que había logrado superarse para brindarles ayuda a través de obras sociales de gran envergadura, muchas de las cuales se realizaban sin ninguna publicidad. Este aprecio le permitió incursionar en la política logrando obtener el cargo de alcalde de Santo Domingo por el Partido Reformista Social Cristiano para el período 1990-1994. Para el comunicador, esta victoria significó mucho, ya que en 1982 y 1986 había sido derrotado en su intento por alcanzar ese mismo puesto. Su gestión se destacó por su propuesta de la Ciudad del Niño, un proyecto ambicioso para brindar refugio a niños huérfanos. Tras recibir críticas y acusaciones de corrupción por parte de la sociedad al no lograr concretarse el proyecto, Corporán admitió que nunca recibió el respaldo del gobierno para llevarlo a cabo. Además de varios homenajes póstumos, también se ha buscado destacar la trayectoria del comunicador a través de una propuesta de colocar el nombre de Rafael Corboral de los Santos en la calle Charles Sumer de Santo Domingo. Esta sería la mejor forma de honrar al locutor y empresario que acumuló grandes méritos en el país. Opinan que si en Nueva York ya fue distinguido al colocar su nombre en una importante calle de la Gran Manzana, ¿por qué no hacer lo mismo en su país natal?